Música Vamos a hacerlo arriba de la mesa La situación se puso tensa Lo más intenso, lo más intenso Lo más intenso, yo no sé qué te pienso La situación se puso tensa Demasián 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 tensa Me tomo otro venso Me enamoré de tus besos No quiero odiar, necesito eso Amor intenso Amor intenso Un poco de amor intenso Un poco de amor intenso Sé que nos hacemos mal Pero necesito eso Me enamoré de tus besos Pero no te da historia Que después anda borrando historias Me dejaste partir de tu sol Bitch, qué paranoia Oh, bitch, qué paranoia Oh, bitch, qué paranoia Demasián tensa Demasián tensa Demasián tensa Demasián tensa Demasián tensa Vamos a hacerlo A regar la mesa La situación se puso tensa Ok, let's go Demasián tensa Demasián tensa Demasián tensa Yo no sé qué te piensas Let's go La situación se puso tensa Demasián tensa Demasián tensa Demasián tensa Demasián tensa Demasián tensa Oh, my God, oh, my God Oh, my God, oh, my God Gracias por ver el video.